Constituir la Defensoría del Usuario. La Defensoría del Usuario es una institución que ha sido creada por la superintendencia y que definitivamente va a tener repercusión en la calidad de la atención de los pacientes en cada hospital. En cada hospital se va a constituir un médico especializado para atender las emergencias, es decir, los reclamos de los pacientes, y también a su lado un abogado para poder ejercer la Defensoría de los más protegidos que muchas de las veces sufren desamparo en las atenciones, tanto en medicamentos, tanto en cobros indebidos, tanto en falta de atención oportuna. Entonces este sistema que ha funcionado y está funcionando en otras regiones se va a instaurar a partir de este año en forma inicial, en forma de lugares de pilotos y luego ya el próximo año va a ser una institución donde los pacientes tengan donde reclamar y se pueda resolver en forma oportuna todas sus peticiones. ¿Y qué hospitales, doctor, se va a instalar? Todos los hospitales, los siete hospitales. Tenemos cinco hospitales, dos, dos, los hospitales grandes, Barranca, Huacho, Guaral, Chancay, Resola, y dos hospitales 2-1 que son Matucana y Supe. ¿Esto pasa por la contratación de más personal? Evidentemente que sí, porque son personal especializado que va a depender de la Dirección Regional de Salud funcionalmente, pero administrativamente va a ser contratado por el mismo hospital. Por supuesto, primero son personal capacitado para eso, especialmente son abogados especializados. Hay que entender que conforme va pasando el tiempo los abogados también entran a temas de salud, de capacitación y todo eso. Bueno, ¿y a partir de cuándo se haría ya? Estamos en la etapa de sensibilización y de capacitación. Ahora estamos convocando a todos los responsables que van a tener relación con estos señores de la Defensoría, que va a cambiar de nombre, por si acaso. No hay Defensoría totalmente. Ahora nos van a explicar cuál sería el otro nombre, porque realmente pasa por una superintendencia nacional que se está siendo conformada por la doctora Filis, que es parte de la reforma del Estado. ¿La piscina de atención al usuario es muy aparte de este programa? No, se va a integrar. Se van a integrar, todos se van a integrar a una sola institución. Como le digo, Defensoría del usuario es el tema amplio que lo teníamos hasta el momento, pero conforme pase la reforma, tiene que ya irse tomando otros nombres, otros nombres que lo van a proponer, pues ellos mismos. ¡Daleo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Daleo! y y y y y y y y